Desde la época más antigua, las mitologías y la navegación nos han legado a obras de elevado interés estético e histórico sobre el arte náutico. Las figuras de Delay C. están inspiradas en la rosa de los vientos, también conocida como Compa Ross. Es un símbolo e instrumento marino en forma de círculo que tiene marcados alrededor los rumbos en que se divide el horizonte. La colección Delay C. comprende cuatro figuras, cada una de ellas representativa de su evolución en el tiempo de la rosa de los vientos desde los vikingos hasta nuestros días. La fabricación de los artículos está realizada con máquinas de corte por láser en acero inoxidable y serigrafiadas con pinturas de alto poder de resistencia a ambientes marinos y presentados en metopas de madera en tonos roble, cerezo y negro. Begbysil Compas Ross es un símbolo representativo de la cultura escandinava y concretamente de la simbología islandesa. Fue utilizado por los vikingos como una especie de brújula solar durante sus viajes de navegación. Se relaciona como la primera rosa de los vientos que tiene marcados rumbos en los que se divide el horizonte. Pedro Reynel Compas Ross es la representación de la rosa de los vientos de la carta náutica de 1504 del navegante portugués Pedro Reynel. Es la primera rosa de los vientos conocida que representa claramente la Flor de Lis como símbolo del norte. Flor de Lis Pointing North fue a partir del siglo XV la Flor de Lis que representa al norte en la rosa de los vientos evolucionando hasta nuestros días. Compas Ross, actual figura de la rosa de los vientos, marca los 16 rumbos más utilizados en la navegación. Cada rumbo se asocia a un punto cardinal y cada punto cardinal a un viento. Música 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 Música